Mamon wey Yo diciéndote un poema de amor Y tu... ignorandome Porque hijo de tu concha wey te odio Es enserio te estaba recitando un poema Bien cabron wey desde lo mas profundo de mi ser Pero por que? Osea es que no estaba como que casualidad Jamas vas a... jamas Esa inspiracion jamas va a volver wey Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos a lo que viene siendo Un video asi es Asi es asi es Con un video con lechuga nuevamente Hola lechuga saluda Noo Noo Lechuguitas este elilobitos Lobitos delilobos Bienvenidos a un nuevo video Espero que lo vayan a disfrutar Estamos jugando una campaña de Left 4 Dead Este... De Crash Bandicoot Por si les gusta eso Y recuerda a su infancia Pero bueno No se algo mas que quieras decir Eli Muérete 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 Sabes que no me haces daño verdad papu? Si me di cuenta... Oh por dios Ay cabron... Una sala... Oh 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 Una sala con una luz incandescente azul eh Si quieres siéntate amiguito ponte cómodo Oh si por favor Ve este baile Striptease wey Striptease chingón Oh si de lo bueno Esto es de calidad Te gusta rudo eh Te gusta rudo Ay cabron... Ah ya viste la cabeza de Neo Cortex? Si boto Killme please Güey esta parece una skin de Minecraft boto Oh cristal Creo que tenemos que encontrar un cristal en cada uno bro Muérete muérete Es como el Crash Bandicoot 2, tenemos que entrar a un portal y en cada uno va a haber un cristal No, ya no presumas Bueno, te veo aquí adentro ¿Ya empezamos, güey? ¿Ya empezamos? Sí, a ver, Light Machine Gun para destruir las cajas ¡Ay, no, no! ¡Cuidado, mi...! ¡Slenderman! ¡Hijo de mí, pa! ¡Holy shit! ¡Fuck, nigga! Es que tengo a Slenderman como a Smok ¡Yo también! ¿Listo, papu? ¡Listo, papu! Oh, vea esas entrañas, baby Slenderman Oh, a ver, deja ver ¿Crees que saltando en las cajas se rompan? ¡Ay, güey, rompelas! ¡No! ¿Por qué? Espera, no En los juegos de Crash, si te caes al agua, vales caca A ver, inténtalo Sí, es obvio No, 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 no me voy a retirar A ver, tú, tú, Rochelle, Tracer, Tracer, vamos Bueno, ándale, ándale, ándale Una, dos, tres ¡Enónimo! ¿No? ¿No te muriste? Oh, genial Es cierto, soy Deadpool Mírenme para que vean que soy Deadpool ¡No! ¡No! ¡No me voy a curar! En mi juego eres, este, Ghost Rider Ah, de hecho sí, de hecho sí, de hecho sí Bueno, en la partida del hecho soy Ghost Rider Y aquí en mi partida soy Deadpool Deadpool, el Deadpool Ah, tío, nos baja vida Nos baja vida porque está electrificada el agua ¡Oh, oh, 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 oh! Estaba bien, pero bueno, que descanse en paz Vato, te está haciendo daño el agua, tío ¡Ya sé, vato! ¡No puedo subirme! No, sí, súbete para acá ¡Súbete acá! ¡Súbete a la plataforma! ¡Pues el amor de Dios! ¡El y-lobo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo el y-lobo? Agiendo, mamada Oh, tomen, batazos Batazitos de- ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo, bitch! Lechu te ha salvado ¡No, manches! ¡Oh! En mis series de Let 4 Dead Siempre me agarra el Charger Pero creo que ahora vas a ser tú El de la mala suerte, bebé ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tengo, güey ¿Qué pasa si tocas una Nitro? ¿Una qué? De estas cajas ¡Au! Sí, me explotó ¡Mierda! Güey, es que tú no eres fan de Crash Bandicoot, güey Yo sé, el y-lobo retrasado ¡Ja, ja, ja! Yo de nunca dijimos eso, mi- Me está haciendo mucho daño el y-lobo, ¿sabes? ¡Pero yo lo digo, yo lo digo! ¡No bajaste mi ira un coñal! Yo sé, yo lo confieso, mi retraso ¡Ja, ja, ja! Cuidado con los de abajo, el y- ¡Ja, se cayó el imbécil! ¡Eli, no manches! ¿Sabes qué significa lo que está hasta adelante? O sea, si eres fan de Crash Bandicoot No tanto, pero dime tú Es que lo que está aquí adelante, Eli ¿Sabes quién es? Sí Tiny Tiger Es el de su carita, escabón Sí, se me hace que va a salir Creo Oh, gracias, Tracer ¡Sal de una vez, maldito! ¡Me das miedo, hijo! Sí, espérale, tengo miedo El pequeño de- ¡Oh, se me puso el rojo! ¡No, no, no! Espera, se me hace que va a ser un tank O no, no estoy seguro No tengo idea ¿Una bazooka qué? ¿No hay bazooka? Ok, no No, pero es una- Es una- Es una ronda especial, ¿no? Por así decirlo O sea, donde salen un coñal de vatos Oh, sí nos volvemos especiales, que chido Muévese Muévanse Muévanse Muévan, muévan Y no le doy a nada Yo tampoco Espera ¿Sientes eso? Ahí viene, ahí viene Tanque, 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 tanque Espérate, espérate Aléjate de la plataforma No, tío No, no aguanta, tío Fuck Aléjate Aléjate No puedo, Eli No puedo, es que ya no tengo vida Ya no tengo vida Eli No, ya voy a morir yo Yo también, yo también ya voy a morir Estúpido tanque, guato No, ya valió caca, yo Eli Ah, no Ya valíamos caca los dos Ya vamos a tener que reiniciar todo el nivel Espérate, espérate Nos pueden salvar No, de hecho no Ah, no la hacen Oh, sí, sí Oh, oh, oh Los pros de la partida Por Dios Los pros, güey Gracias a ellos, perdón Si no hubiéramos valido caca Espera Eli, ¿te das cuenta que este tank Tiene una textura de Tiny Tiger? Bueno, es que tú no sabes quién es Porque no eres fan Pero yo sí, güey Y lo voy a poner en mi video Para que veas Lo siento Oh, qué delicioso, bebé Se oye feo Se oye mal Pero descansa el vegetal Llegamos No, no Eli, Eli No puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Es aquí Acá abajo No, Eli, acá Atrás de ti Atrás de ti Ah, que es un normal Es que arriba Hay un boomer esperándonos Pero Acabo de ver algo muy rico Oh, qué delicioso Ya te darás cuenta en el video A ver, agarra el cristal, bro A ver cómo se ve Oh, suena el sonido del cristal Espera Hay un bonus ¿O no? ¿Esto qué es? Ah, no, esto es para respawn Olvídalo Oh, Dios, calamardo Ah, eso es Cortex ¿Qué te pasa, güey? No insultes a Crash Bandicoot Te odio Fanboy, enojo de Tecto, queño Sí, güey Yo soy fanboy Total de Crash Bandicoot ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Y, te lo gané! ¡Escion, chalo! No, si quieres te lo cambio ¿Tiene una skin tan hermosa? Por Dios No, te lo cambio Ahí está ¡Oh, te amo de sugar! ¡Oh, cómo salió volando este! Mira, Eli Oh, olvídalo Es que este vato estaba oliendo el trasero de este bebé Pero Pero creo que no ¡Ay, canijo! Me dio Cuidado, cuidado que sí cortan, eh Hola, Idaugun Te amo ¡Te amo! ¡Te amo! Ok ¿Qué pedo? Katana, aquí hay una katana por si quieres ¡Ah! ¡Mi hermosa espada! ¡Es sable! ¡Oh! Cuídala bien ¡Oh! ¡Aca 47! ¡La gané! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Ah, no Bueno, tengo el sniper Pero voy a ser feliz ¡Ay, tío! Tengo miedo de... ¡Ay, no! No, no, espera, espera Tengo miedo, tengo miedo ¡Oh! ¿Qué? No seas así ¡Andrele, pase los... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me espantaste, hijo de tu concha! ¡Ah! ¿Ya viste aquí? ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira aquí! ¿Quién está aquí? Cortex de Minecraft Y aquí es cuando... ¡Te amo, Elilobos! ¡Oh! ¡Turn down for what! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Chau, chau! ¡Oh! ¡Te dije, puto! ¡Maldición! ¡Oh, manches! ¿Dónde caí? Te dije que en esta campaña iban a ser los Chargers a ti, bato ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mamón! ¡Espera, ven, 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 Eli! ¿Dónde? ¡Tengo! ¡Oh! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Ahí también, ahí abajo, eh! ¡Ya creo que ya es lo último, Eli! ¡Cállese, lechuga! ¡Ah! ¡Espera, creo que ya es el... ¡Ya se la luz! ¡Espera, Eli, espérate! ¡No, no, no, Eli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, vato! ¡Oh, Eli, spot, me salvó! ¡Oh, Dios mío, hijo! ¡Oh! ¡Oh, shit, nigga! ¡Güey, cuánto duran estos niveles, por el amor de Dios! ¡Sí, vato! ¡Aguas! ¡Oh, oh! ¡Oh, tiene armadura! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo por el puente! ¡No es que me vaya cayendo que... ¡No, no! ¡Cuidado, vato! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Cuidado! Bueno, está bien. ¡Lo siento, vato! ¡Espera, tienen a Rochelle! ¡Lo ató con lo loco! ¡Ah, es que se cayó! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No! ¡Eli, cuidado! ¡Qué idiota, tíralo! ¡Ah, me acuerdo de este nivel total y completamente, vato! Es una... ...piola. Está súper difícil, vato. ¿Estás listo? ¡Mierda! ¿En serio? ¿En serio ya lo estás haciendo? ¡Sí! ¡Espera, las Rochas se caen, eh! ¡Cuidado! ¡Ya sí! ¡Oh, y shit! ¡Fuck, nigga! ¡Oh, qué! ¡Uy, vato! ¡Me resbaló! ¡Noooo! ¡No manches! ¡Eli, ayúdame! ¡Hasta atrás, hasta atrás, Eli! ¡Ayúdame! ¡No puedo hacer nada, Eli! ¡Eli, casi, Kai! ¡Oh, Dios! ¡Gracias, Eli! ¡Te amo! ¡Yo sé que me amas! ¡Yo sé que me amas! ¡Oh! ¡En mi pantalla hubieras visto esos movimientos, eh! ¡Vato, simplemente sí! ¡No, Eli, no! ¡Si lo fallamos, tenemos que empezar desde el principio! ¡Ay, todo depende de mí! ¡Todo depende de ti, vato! ¡Venga, tío! ¿Puedes verme? ¡Sí, te estoy viendo! ¡No, no! ¡Se salvé! ¡Estoy viendo ese culito en llamas! ¡Eli, por favor! ¡Eli, Eli, Eli, Eli! ¡Con razón este...! ¡Ay, no manches! ¡Esa vata ya se iba a morir! Este nivel es el más difícil en Crash Bandicoot 1 para PlayStation y esas cosas Es el más difícil, tío ¡No, Eli! ¡No, no manches! ¡Se cayó Tracer, bueno! ¡Ada, Wong, se cayó! ¡Ah, no, no es cierto! ¡Ahí está! ¡Oh, sí se cayó! ¡No! ¡No, manches! ¡Se cayó! ¡Oh, no manches! ¡Se cayó bien chido! ¡Otra vez! Es que estás tú ¡Ya no te caigas! ¡Ya no te caigas! ¡Rachel, no! ¡Oh! ¡Qué pecs! ¡Te le transporté, hijo! ¡Qué rico! ¡Oh, ya terminaron el nivel! ¡Perfecto, mis héroes! ¡Eli, Lobos! ¡Cuidado tres! ¡Cuidado tres! ¡Yeah, nigga! Último lugar Aunque sea último lugar Pero el que salvó la partida, güey ¡Qué mamas, güey! La salvó Tracer o Rochelle La salvé yo Para no ser malo No, sí la rifaste un chingo ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Lechuguitas, eso fue todo Por el primer episodio No olviden checar el video De Eli Lobos Que va a estar en la descripción Ya que Eli Lobos Va a subir como la recopilación De los mejores momentos Que grabamos de dos episodios Este es solo un episodio Yo voy a subir los dos separados Porque, bueno Ya saben cómo yo manejo Left 4 Dead 2 O sea, hago un episodio Por capítulo de la campaña Así que, bueno Chequen el video de Eli Lobos Va a estar en la descripción Es solo uno Pero después vamos a extraerles más Si es que les gusta Que hagamos videos de Left 4 Dead juntos Claro, les vamos a traer Los próximos episodios Pero bueno, gracias por verle Chuguitas Soy Lechu, su vegetal favorito Dios los bendiga Bye Si te gustó el video No olvides dar like Y suscribirte Gracias por tu ayuda Y por ver el video Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!